El analista político Fanor Avendaño afirma que es lamentable el acoso a Canal 12 y afirma que no es acosando la empresa televisora, ni usando un recurso fiscal que se van a resolver un problema de país. Para nosotros es muy lamentable que este acoso al Canal 12 se dé en situaciones donde tratamos de imponer una cultura de paz, de diálogo. Creo que estos decibeles de discurso no corresponden a la necesidad de resolver la problemática del país. No es acosando a la empresa televisora Canal 12, no es amenazándola, no es utilizando el recurso fiscal que vamos a resolver un problema del país. A nivel internacional hay una preocupación por la alteración que se está dando constantemente a la libertad de expresión, pero también a una empresa que ha demostrado por años y a una familia que ha demostrado por años actuar en correspondencia a valores y a deberes ciudadanos que hasta hoy día se han demostrado, han sido intachables. Nuestra solidaridad para el señor Mariano Valle, para su familia, para Carolina, para todos los trabajadores y trabajadoras. Sabemos que esta institución va a salir adelante. Avendaño recordó que la familia Valle fue confiscada en los años 80. Y está amenazada ahorita en este nuevo siglo. Por lo tanto, nosotros hacemos un llamado al gobierno, al presidente Ortega, hacemos un llamado también a los sectores a que abonen a buscar puentes de entendimiento y diálogo, pero sobre todo nos preocupa que los derechos fundamentales, los derechos universales humanos están siendo lesionados en este momento. No hay democracia, no hay institucionalidad, no hay gobernabilidad si no hay libertad de expresión. Noticias 12, Darlen Tellez.